Salta Es una mujer morena, morena, morena Lleven su trenza una flor, mi dueña Lleven su trenza una flor, mi dueña Salta Es una mujer alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un dulzor de aquella Tiene en su boca un dulzor de aquella Salta La linda te llaman, paraíso terrenal Tus cerros verdes de asombro jamás habré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida Eso, chaqueño para vecino Juntos le cantemos a tu salta la linda Bueno, Marina, que venga la otra entonces Salta Salta Es una mujer De historias, de cauchos, de huetes Y en su memoria quedo, por siempre Y en su memoria quedo, por siempre Hasta allá te iré, cantando por los reganales Y con dinito de allá, marcharme Y con dinito de allá, marcharme Salta Salta La linda te llaman, paraíso terrenal Tus cerros verdes de asombro jamás habré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida En mi sangre te llevo Dime Cua